Y aquí estamos nuevamente, amigos, bienvenidos a Silent Hill 3, nuevo episodio. Estamos ya en el hospital maldito, o sea, hospital, no, Hilltop Center eso, se me vino a la mente. Tengo tan en la cabeza eso de los hospitales en Silent Hill que dije hospital, pero esto es como un edificio solamente, claro. Ya, eh, hay que salir de mano derecha y empezar a ver qué onda que hay acá, porque no hay nada más acá adentro. Aquí vengo. ¡No! ¿Y este quién es? Mira, menos mal que me devolví. ¿Eso es cómo te llamas ahora? Se parece a Ethan Hawke cuando era más joven. Eso es lo que te llamas. Pero ¿cómo sé que no eres con ella? ¿La? ¿Tienes que Claudia? Por favor, no me juntas con ella. Ella fue totalmente rechazada por ese viejo viejo. Creo que la viejo 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 es un poco mal. Ella es tu madre, después de todo. Mi madre? ¿Qué dices? ¿No te recuerdas? Así que Harry no te ha dicho nada. Creo que se ha salvado la verdad para mantenerlo en su lado. ¿Qué? Hey, eso se supone. Él es un hombre muy malo. ¡No hablo de mi padre así! Lo siento, me disculpo. Por favor, calma. ¿Cómo sabes mi padre? Sé todo. Sé también sobre tu pasado. Entonces me diga lo que está pasando. No sabes incluso eso? Eso es por lo que estoy preguntando. Si sabes todo, me diga cómo puedo poner un fin a esto. No, todavía no. ¿Por qué no disfrutarte un poco más? ¿Has disfrutado? Me siento que me voy a la locura. ¿Esta lugar te llega a todo? Oh, me llega a todo bien. Me encuentro lo más fascinante. Espera, no acabo de hablar. ¿Pero cómo se va a ir? Hay un humano acá. ¿Lo puedes dejar? Voy a entrar ahí de nuevo. No. No pienso entrar en esa habitación. Ahí está ese tipo tan extraño. A ver, espérame. Entonces... Oye, pero yo estaba... Yo no estaba ahí. O estoy tan mal. Yo no estaba en esa parte. Oye. Oye. Debe ser algo... Silent Hillístico. Pero... Yo no estaba aquí. A no ser que haya salido por otra puerta. Ahí está. Ah, espérate. A ver. Está abierto. Yo entré... Ah, yo entré por aquí. Claro. Ahí está bien. Está bien. Aquí había algo encima. Acá hay un libro de instituto. Es de química. Cuando se vierte agua oxigenada diluida sobre dióxido de manganeso, se genera oxígeno. Aunque el oxígeno no arderá por sí solo. Ayudará a que otras cosas ardan. Ok. Tenemos que hacer algún... Una mezcla por ahí, entonces, de cosas. Necesito esas perchas. Oxidol. Bebida isotónica. Botiquín, botiquín. Mirá, dos botiquines. Una bebida isotónica y un oxitol. Ok. 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 Lo utilizas para desinfectar cortes y heridas. Sólo sale espuma al aplicarlo. Ahora hay que mezclarlo con algo después. No estoy muy bien de salud. Entonces, la televisión parece rota. El interruptor no responde. Ahora nos vamos por aquí. Y ahora venimos por acá, ¿cierto? Aquí ya estuvimos. De aquí, me parece que por aquí llegamos. Ya, eso suena como un monstruo gigantón. ¡Vamos! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! una puerta sin querer, pero parece que aquí ya estuve, de aquí vengo, ¿cierto? Si, ya estuve aquí. Ya, no hay perrito simpático acá entonces. Las puertas de la izquierda están ok, tengo que ir por la puerta a la derecha y hacia allá. No se puede. Con cuidadito, ¿me puedo salir? ¿me puedo salir de aquí? No, ¿lo va a ocupar? ¡Nooo! Revisemos bien este piso primero. Y otro más. Espérate a ver. Me queda nada más por revisar. Hay que ocupar entonces el ascensor. Ya. Vamos entonces. Estoy en la planta, en el piso dos. Vamos al uno porque después tenemos cuatro pisos más, ¿cierto? Si. Vamos a bajar. Vamos. 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 Ay ay! tema cuesta de la cámara. Vejaleii. Tiro que estoy descuadrado, en la cámara. Qué tipo de monstruos hay aquí? ¿Qué es eso? ¿Nos hará daño eso? ¡Qué fastidio! Ahora sí que no nos hace nada. Ay, ay, ay. Ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El Wataka, el Wataka. No, a verte otro botón. El Wataka, el Wataka. ¿Qué hago con el Wataka? El Wataka atacando. El famoso Wataka en acción. Creo que es una buena estrategia. Uy, hasta ahí llegó la estrategia. El Wataka. El Wataka. El Wataka. El Wataka. Un duro. Ya, ahí se murió, ¿cierto? Creo que no tengo equipado el... Tengo que... Sí, murió, 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 yo no tengo equipado el antibalas porque corre medianamente bien, ¿qué hay acá? cartuchos de escopeta creo que eran, vamos a mejorar un poco la salud, que no estoy muy bien, que digamos, no era eso, yo vengo de acá, ¿cierto? aquí me aparece, perdón, está rota, ah, está rota, esta caja registradora hay dinero tirado por todas partes, aprovecha pues, aprovecha, ni la caja ni el dinero me son útiles ahora mismo, pero te guardas el dinero para después pues, claro, se agarra una botella vacía o una pelota de tenis que haya por ahí, pero no se lleva la plata, por alguna razón lo único que hay en la nevera es hígado, espero que no esté podrido, tengo hígado de cerdo, evidentemente la nevera está vacía, solo queda una mancha roja de sangre y un horrible pestazo a sangre, ¿qué se lleva un hígado? Claro, se lleva un hígado que puede estar podrido en vez de llevarse la plata, en el mostrador hay un vaso sucio, parece bastante corriente, ya, llévatelo también, ¿para qué será ese hígado? ¿será para pasarle alguna bestia para distraerla? Ok, hay que, ah, perdón, por aquí, vamos al tercero, vamos al tercero, vamos al tercero, tercero, vamos al tercero, ahora entonces, tenemos recorrido todo lo que hemos podido del segundo y al primero, vamos al tercero, y pues, ¿qué onda? No funciona eh, el cuarto, a ver no va a ser cosa falla el emulador del juego que tengo que centrar más a lo mejor porque si puedo ir al cuarto pero no al tercero deja atrás de nuevo no no se puede ya estamos en el cuarto entonces ok qué hice ahí arriba no hice nada es una reja nomás una rejilla hay una puerta y el otro lado que tenemos otra puerta igual hay una puerta oculta por ahí invisible aquí no podemos acceder porque vamos al quinto entonces si es que se puede de seguro no va a yo pensé que no iba a recibir alguna criatura de seguro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Antes de empezar a abrir puertas quiero acabar con la abominación que están a vuelta de la esquina. Párate, párate, párate. Cuidado que hay otro. Tengo que usar algo si no me van a matar estos. Miren los zombies encima. Que vengan de uno, que vengan de uno. Uy que caminan rápido. A lo mejor me voy a tener que uno de estos. Es más lento, pero vamos a ver si puedo hacer esto. No, 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 eso. Estoy tomando demasiados riesgos. Es que eran dos. Muérete. Yo sé que está muerto, pero... Ya, ¿de dónde vengo yo? Esa puerta de ahí. De ahí vengo. De aquí vengo, sí, 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 de ahí vengo, sí. Ya. ¿Qué onda? No los maté a los dos que había ahí. Balas, balas de pistola. ¿Qué tenemos acá? Hay un cigarro, eh. Tengo cerillas, o sea, fósforos. Se acabaron los cigarrillos para mí. Lo dejo para siempre. Mira, fuma. Ah, aquí hay un cigarro. Ya, nada más aquí. A ver. Ahí al frente, pero... A ver. Pongo aquí. Si abro el mapa. Es la misma habitación que hay una reja que no se ve ahí en el mapa. Hay una lámina de vídeo tirada ahí en medio. No se rompe, ¿qué decía? No se rompe, pero peguémosle con algo bueno. No creo que se rompa, pero... No le hacen nada. Absolutamente nada. Falta un ascensor. Aquí puede haber más cosita. Ojalá que se abra esto. Sí. Ah, menos mal. Justo iba a preguntar. Ojalá que haya pronto un lugar donde grabar. Grabamos el tiro nomás. Vamos. Mira, un balde. Bajo el cuadro. Bajo el cuadro hay una leyenda. La llama lo purifica todo. Junto a estos restos una persona tal vez halle el camino al paraíso. He visto antes este cuadro. No, espera. Nunca lo he visto. Nunca lo había visto. Pero de algún modo me es familiar. Es como en el Silent Hill 1 cuando Alesa Gillespie fue sacrificada, me parece. Al final del juego por Dahlia. Y este tarro, este balde, capaz que haya que echar algo. A ver. Tenemos aquí... Esto. A ver. Usar. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Necesito algo más todavía. Lo combinamos con la carne. A ver. Y usar. Creo que esto producirá oxígeno. ¿Perdón? Creo que esto producirá oxígeno. Por lo menos eso dice el libro. ¿Pero para qué se ve el oxígeno por...? ¡Ah! ¿Pero por qué sale tan rápido? ¿Pero para qué se ve el oxígeno por sí solo? ¿Qué es lo que decía la... El... El libro sé que vimos recién. O sea, la nota. Ya no recuerdo ya. Nos falta... Y esto. Usar. Ahí está. Tengo que usar todo esto. Cuidado, aléjate de ahí, mujer. Acabas quedarme un incendio se muere aquí en cerrar. Ajá. Ah, aquí hay una escalera hacia abajo. Ya, pero espérate un ratito. Nos falta todavía por explorar acá. El cuadro que estaba aquí ha desaparecido, solo queda la leyenda. El cuadro lo mismo. En el sol hay un jarrón roto y parece caro. Vaya despilfarro. Yo entré por aquí. Ah, yo pensé que... Ah, a ver. Las puertas se me olvidaban. Ah, no hay nada más. Ya, tenemos que ir para allá entonces. ¿Por qué no nos queda en ningún otro lugar? No. Ya. Vamos para allá. Estamos en el... ¿Cuál piso? Estamos en el... ¿Quinto? ¿Cuarto? La cabecita mía. ¿Qué son estos papeles? La sacerdotisa aceptó la petición del rey y se dirigió a las puertas del pueblo. Al ver al monstruo trató de convencerlo con palabras en lugar de matarlo. Cierra la boca. Te voy a comer. El monstruo no escuchó una sola palabra de lo que la sacerdotisa dijo. Pero ella seguía... Seguía intentando convencer al monstruo. No está bien comerse a la gente, ¿sabes? El monstruo se enfureció al oírla y la atacó matándola de un solo golpe. No hay principio ni final. No he entendido esa historia. Seguramente son páginas arrancadas de la mitad del libro. Ok... ¿En qué piso estoy aquí? Estoy en el cuarto. Ya. O sea, estaba recién en el quinto, claro. Y está el elevador ahí. Y no probé el otro. Capaz que en ese podamos llegar al tercero. Capaz que en algunos se pueda llegar y en otros no. Foto. Ah, ese ya. Perfecto. Estamos en el cuarto. Vamos a ingresar ahí por la zona que no pudimos ingresar antes. Perfecto. Que hermosura. Que hermosura. Que hermosura. Que hermosura. Uff. Menos mal que me dio la espalda. No. Tiene que haber otro. Siempre andan de a dos. Tiene que haber otro. Es lo que tenía que haber. No, no. Lo detengo. No. 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 No te acerques. No, no te acerques. Creo que hay otro dando vueltas, oye hay 4, pero, que estupidez es esta, creo que no hay más, creo que no hay más, un ejército de, de criaturas feas, ahora no me acuerdo de donde vengo, de ahí mismo, ya, de aquí vengo, entonces empecemos a explorar, está abierto, ah, ya, esta es la puerta, por la que no pudimos ingresar delante, perfecto, ok, entonces seguimos para acá, ¿qué es eso? Y tenemos ahí, un botiquín y balas, uy, pero mira que, eso fue gratuito, totalmente gratuitos, a ver, déjame, 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 mire, con una sola de estas lo matamos, bueno, como con 3 o 2, no sé, ya se murió hace rato, ¿cierto? Hace rato se murió, botiquín y balas, suena como un mecanismo, andan más de los mismos, esto los voy a matar con, con este mazo de la Mesopotamia, esto es un mazo botámico, ah, ah, está muerto, uuuh, no lo vi, Alcanzaré a pegarle con esto, ok, no, es muy, con los perros no, con los perros no, con los perros tiene que ser con esto, justo, jajaja. Miren, maldito, se arrancó mientras le está pegando, creo que no me había pasado con un perro antes, y deja de volverme porque, para ir en orden, y suena, hay otro perro, hay otro perro ahí, ¿de dónde salió este perro? Ah, yo vengo de ahí, ¿de esa puerta? Sí. Ya. Esta puerta, no. Ya, vamos con calma, con calma, aquí no se puede entrar, parece que no. Está abierto. Ah, este del otro lado, entonces del lugar donde no podíamos abrir este tipo de puertas. menos mal que he sacado la musiquita maldita. Plata. Tengo una moneda de plata. Claro. Sacaba una moneda de plata, pero no sacó todos los billetes que había antes, como hay aquí también. Hay una billetera ahí. Otra moneda. Perdón. No, olvídalo. Perdón. Pero había otra cosa más que... Bueno. ¿Qué hay ahí? No se puede ir para allá. Solo una vieja máquina esplendidora. Esta vende lata de refrescos. Ahora que lo pienso, estoy sedienta. Sin embargo, se me haría raro beber algo vendido en un lugar como éste. No te lo vas a tomar, y adentro. Llave de no sé qué. Tengo una llave de seguro de vida, llave de seguro de vida. La compré en una máquina expendedora, parece bastante real examinar. Hay una etiqueta en la llave que dice seguros de vida Elberton. Madre, que había como unas oficinas de negocio en éste edificio. Pero estaban en la realidad, o sea, en el edificio maldito de la realidad real. Vale, que la redundancia no es la realidad apestosa. Tengo que ir al tercer piso. A ver, espérate. Primero y segundo están ok. Tercero, me falta el tercero. Y el sexto. Tengo que devolverme entonces. Ya, pero como es posible otra vez. Se siguen reproduciendo por montones. Tienen estas cosas. Tengo que usar el ascensor. ¿Cierto? Sí. Y puedo ir por acá mismo. Me sale más fácil, más directo. Ahora que está abierto acá. A ver. Tengo, a ver. Si estoy en el cuarto debería bajar al tercero. No. Perdón. Sí. Si no puedo bajar al tercero. Vamos a ir al sexto. O al quinto y probar el otro ascensor. Yo creo que eso sería. Ir al quinto y probar el otro ascensor. ¿Vemos si se puede ir al tercero? No. Vamos al quinto. Y tenemos al ladito el otro ascensor para ver si en ese podemos ir al tercero. No se puede. No se puede. No se puede ni al tercero ni al sexto. A ver. ¿Qué me queda por hacer en este piso? Uy. Hay una puerta ahí. Mira ahí, yo estuve acá pero no había puerta ahí, porque eso me daría acceso, me daría acceso a todo esto de acá, pero para ir para allá, uy que tengo que hacer aquí, ah devolverme darme la vuelta completa lindos perritos, aprovechamos de grabar y aquí a la derecha había algo, era el mapa, ah la escalera, bueno ¿cómo es la cosa aquí? Bueno, ¿cómo accedo? Bueno, de seguro ahora que estamos en el mundo oxidado por decirlo de alguna forma, seguramente se nos aparece esta escalera pero no tenemos acceso a ese pasillo que está ahí y en el mundo real entre comillas, sí debería estar eso ¿Y qué hago entonces ahora? ¿me queda algo por hacer aquí en el cuarto? No, el tercero no puedo acceder, hay alguna escalera por ahí escondida Mira ahí donde está este monstruo, ¿qué dice arriba? Yo pensé que decía, ah dice monster, claro yo pensé que era monster pero yo había leído así como messie, así como señor en francés, mira, parece que quiere messie es monster, ok Tengo que ir, tengo que ir a esta cosa del seguro de vida, mira, el Burton Life Insurance, primer piso Tengo que ir al primer piso, sí, vamos al primer piso, ahí está, desde que tengo la llave del seguro de vida Vamos Es por aquí Vamos al primer piso, entonces Uy, dejé el mouse en la mitad de la pantalla Lo voy a probar primero, tercero, no se puede, seis tampoco, ya, vamos al primero Los pisos tres y seis están malditos, están malditos Oh oh, ruidos malditos, ah el monstruo, claro, ya, ¿dónde está aquí el asunto de los seguros? ¿Qué puerta está cerrada? Esta a la derecha, aquí a ver, exactamente ¿Quién...? en qué parte estoy del mapa, aquí, ah ya, 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 esto . . . . . . . grote lloro . . . . . . . . Quiero acabar primero con los monstruos . . . . . . . . ¡ premiers. . 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 !!!! . 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 Muévete, hay más, hay más. Qué tremenda arma que es esta, lenta en rodillas. Reacciona y todo, o sea, súper pesada, pero eficaz contra abominaciones de gran magnitud. Ya, vamos en orden, vamos por orden, porque yo entré por acá, ¿verdad? Ya ni me acuerdo por dónde ingresé, pero empecemos en esta zona. De aquí vengo, ¿cierto? Seguro que ahí está, ahí está, ahí está, todo cerrado. Pero antes de seguir acá, este monstruo estaba comiendo algo aquí. Capaz que haya algo aquí. Un montón de basura me impide pasar. No te cuesta nada subirte ahí. Oye, pero cómo no se le ocurren cosas tan simples, güey. Ah, ya, ya, ya. Veamos qué hay acá. Es el final de aquel cuento asqueroso que encontré, ¿ven? El rey y sus súbditos derramaron lágrimas al morir la amable sacerdotisa. Dios se apiadó de ellos y concediéndole sus deseos, curó a la sacerdotisa. La sacerdotisa abrió los ojos como había hecho cada mañana de su vida y volvió una vez más a la guarida del monstruo. ¡Qué porfía! ¡Estúpida! ¿Quieres morir de nuevo? No, esta vez te toca a ti. La sacerdotisa había ido a derrotar al monstruo de una vez por todas. Al ser tan amable la sacerdotisa sintió tristeza por tener que cumplir con su tarea. Pero había que hacerlo. Las espadas y lanzas no servirán. Las flechas y balas rebotarán. ¡No puedes matarme! Dijo entre risas el monstruo. Pero la sacerdotisa no usó ni espada ni lanza, sino que entonó un único hechizo. ¡Tú fui Ego Eris! ¿Sabes qué pasó entonces? El monstruo soltó un enorme grito y luego murió y desapareció. Y de este modo los aldeanos pudieron utilizar una vez más sus puertas. Todos le mostraron su gratitud a la sacerdotisa y vivieron felices por siempre jamás. ¿Qué? Tsss. ¿Qué fue eso? Ahora se abrieron todas las puertas. Ahora con el hechizo. No, pues esto ya lo vimos recién. Uhhh. Uhhh. Capaz que venga un jefe. Capaz que venga un jefe ahora. No, por favor. Uhhh. Uhhh. Se abrieron todas las puertas. ¿Qué pasó? Se abrieron todas las puertas, entonces hay que probar las puertas que están, pero con la franja roja, no con la línea tachada, porque esas están como, ehm, bloqueadas, por ejemplo aquí, no, las que dicen está cerrada, no las que dicen, espera, 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 acá están todas malas las puertas, cuál está cerrada en realidad, en el cuarto piso, y en el quinto, están todas abiertas o malas, Uy, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago ahora? Yo creo que en honor al tiempo debería ir al segundo piso y grabar, y después cranearme para lo que venga, pero, vamos a revisar si, lo que tengo en el inventario, ¿qué tengo? Son las armas, suministros, objetos, a ver, el... no tengo nada nuevo, no tengo nada nuevo. No hay ascensor acá, no era ese botón. No hay ascensor acá, no era ese botón. Entonces, ¿y para dónde voy entonces? Uy, no sé, ¿para dónde es? Estoy en el primer piso, y ahora no puedo ocupar el ascensor, ya tengo que probar todas las puertas, porque aquí no hay nada, ¿cierto? Esa puerta que está ahí, no puedo acceder a esa puerta, el mostrador está lleno de colillas, aparte de ser asqueroso, no vale la pena hablar de ello, no puedo meterme ahí, no, ¿por qué no pasa esta gacha ahí, va a haber esa puerta? Todos los arrojos malos, uy, no sé qué hacer, ahora sí que estoy totalmente perdido. Sí, porque el ascensor ahora está malo, este que está aquí no se puede ingresar, y este de acá, no funciona. O sea, es un logro, ¿tenía que salir entonces del edificio? A lo mejor por eso no me dejaba salir, porque tenía que sí o sí salir del edificio. Es el letrero de un café, oh, es en el que estaba. Pero aquí no están en el exterior, pues sí, sí están en el exterior. ¿Puedo cambiar la cámara? Ahí sí. Estamos afuera en la calle. ¿Qué recuerdo de los dos primeros Silent Hill? Ir corriendo por la calle sin rumbo. ¿Tengo mapa de aquí? No. Voy a ver cositas por ahí en la calle, tiradas. Tendré que entrar ahí. Acá hay otra puerta. Pin. Pobrecita Heather. Pobrecita. ¿Y acá? Oh, oh. Oh, oh. Creo que es por aquí el destino que tenemos que tomar. Hay una puerta ahí. Nada aquí. Espera, estoy convencido de que tenemos que entrar aquí, ¿cierto? Pero es que quiero ir a ver allá. Espera. Veamos si se puede abrir acá. Daisy. Villa Apartamento Daisy. Un segundito que quiero cerciorarme de que las otras dos puertas gigantes que había no se podía ingresar por ellas. ¿Qué era? Aquí había una. Yo no tengo nada que hacer en este edificio. Tengo que volver a casa. Ah, ya. ¿Y la otra estaba por aquí o estaba antes? Aquí estaba. Lo mismo. Ya. Lo mismo. Ok. Vámonos entonces. Solita, sin rumbo, nuestra amiga Heather Mason. Este no es mi sitio. ¿Qué te importa que no sea tu sitio en este mundo agarrante? Este abre la puerta nomás. Es solo un recogedor de polvo. Nada de que preocuparse. Más que tengamos que poner algo ahí y tirarlo de arriba de un piso, de otro piso. Como en Silent Hill 2, por ejemplo. Este no es mi sitio. Pero si sigue así con esa lógica, ninguno es tu sitio, pues. Vamos a grabar ahí. ¿Por qué debería dejar el apartamento? A ver aquí. El pulso no está vacío. Ya saben que vamos a dejar la exploración de este sitio para el siguiente capítulo. Aunque después no me voy a acordar y voy a empezar a tratar de abrir todas las puertas. Y voy a grabar nomás. Veremos después qué hay que hacer. ¿Qué haces tú aquí? Realmente me mosquea. Es como si alguien escupiese en tu lugar sagrado. Mirarlo hace que me dora la cabeza. ¿Qué significará? Significa que tienes que grabar, pues. Y eso pues, amigos. Nos vemos en el siguiente episodio de Silent Hill 3. Adiós.